Música Eran dos tipos reguetes finos, eran dos tipos medios chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola don Pepito, hola don José, asusté ya por casa, por su casa yo pasé, Dios y a mi abuela, a su abuela y yo a mí, adiós don Pepito, adiós don José. Hola don Pepito, hola don José, asusté ya por casa, por su casa yo pasé, Dios y a mi abuela, a su abuela y yo a mí, adiós don Pepito, adiós don José. Hola don Pepito, hola don José, asusté ya por casa, por su casa yo pasé, Dios y a mi abuela, a su abuela y yo a mí, adiós don Pepito, adiós don José. Hola don Pepito, hola don José, asusté ya por casa, por su casa yo pasé, Dios y a mi abuela, a su abuela y yo a mí, adiós don Pepito, adiós don José. Hola don Pepito, hola don José, asusté ya por casa, por su casa yo pasé, Dios y a mi abuela, a su abuela y yo a mí, adiós don Pepito, adiós don José. Hola don Pepito, hola don José, asusté ya por casa, por su casa yo pasé, Dios y a mi abuela, a su abuela y yo a mí, adiós don Pepito, adiós don José. ¡Gracias!